hola a todos bienvenidos un caluroso saludo desde buenos aires muy caluroso en estos días en youtube el tema de conversación no sólo en los sitios referidos al cine es el próximo estreno de capitana marvel de marvel estudios que ha pasado a ser una de tantas divisiones del imperio disney fox noto una diferencia en cómo se encara el tema mientras que los sitios de no cine llamémoslo se enfocan en el modo de que de promoción de esta película extremadamente racista y como estrategia para llamar la atención los sitios de cine en cambio se enfocan más en el predecible fracaso catastrófico que parece que va a ser esta película esta bomba en la oficina de la recaudación y voy a pasar por alto el tema de del racismo si quieren si quieren les recomiendo el vídeo del picalibro sobre el tema entre otras razones porque es el único que vi que tradujo correctamente captain como capitana y me voy a enfocar más en el otro punto en el tema de la recaudación que amaró el estudio no se le dispararon las alarmas hasta esta semana en que tuvieron los primeros informes confiables de cuánto se espera que recaude y está en en tres cifras de millones de dólares por abajo de lo esperado esto es lo que me interesa porque un estudio de cine a ver capitana marvel costó 150 millones de dólares y generalmente el gasto de de promoción y de distribución duplica al de al de producción o sea estaríamos hablando de una inversión de 300 millones de dólares nadie filma nadie gasta 300 millones de dólares una película diciendo que vamos a firmar capitana marvel si dale no funcionan así las cosas estos tipos han hecho campañas de mercadeo han hecho investigaciones han hecho se han asesorado con profesionales de distintas ciencias sociales y finalmente dijeron ok vamos a vamos a filmar esta película porque todos estos profesionales no previeron un fracaso que previo todo el mundo basándose simplemente en el sentido común si insultas a los fans y le decís no queremos que vayan a ver la película bueno no voy es tan simple como eso porque nadie previo esto y esto no es un caso aislado hollywood ha tenido ya podemos dar por terminada la década la peor década de su historia desde los 30 en que se posicionó como como la meca del cine desplazando a alemania que cuyo cine que había sido el mejor del mundo en la década del 20 fue destruido por la misma combinación de de incompetencia y censura política que hoy está destruyendo a hollywood y cada década habían tenido un balance de costo recaudación incomparablemente superior a la década del 2010 donde están casi a la par y realmente lo único que lo salvó de dar pérdida son las películas de superhéroes es decir dos franquicias marvel y dc y en este momento estamos asistiendo al suicidio de marvel ¿por qué ocurre esto? bien veamos esto hollywood siempre separó entre el mercado interno eeuu y canadá y el mercado internacional el resto del mundo no es que no se dieran cuenta que en ese mercado internacional había culturas muy distintas con gente muy diversa lo que pasa es que decían cuando no apuntamos al mercado local ok apuntemos al universal lo acumula todo el mundo o sea no hacían una película específica para llegarle al público japonés y esto no funcionaba así por ejemplo tenemos una película como volver al futuro donde hay una escena que se cortó donde martin my fly estaba preocupado antes de volver al futuro por los cambios que iba a encontrar debido a su acción en el pasado y le dice al doctor brown ¿qué pasa si cuando vuelvo soy gay? what if i'm gay? y el doctor brown del 50 le dice me parece perfecto ¿por qué no ibas a estar alegre? why you don't gonna be happy? esa escena se cortó porque ese chiste basado en el cambio de sentido y el consecuente malentendido de la palabra gay entre 1955 y 1985 se iba a perder en los doblajes se iba a perder en las traducciones y esa película le estaba apuntando al mercado internacional no solo al mercado local entonces ese chiste se cortó por ser muy local por ser exclusivamente para el público norteamericano y canadiense eso es lo que no funcionaba este cine internacional perdió enormes mercados el indio y el chino donde el cine de Hollywood era muy extraño culturalmente nunca terminó nunca terminó de gustar y este asunto después vamos a volver sobre este tema el peor fracaso de esta década no lo parece superficialmente para empezar hasta hasta 2010 las bombas en la oficina de recaudación eran películas legendarias todo todo aficionado al cine conocía esa lista infame como como ocurre con las listas de las peores películas de la historia Cleopatra la decadencia del imperio romano Waterworld eran películas legendarias las que le habían hecho perder millones de dólares al estudio y algunas incluso tuvieron buena crítica como la decadencia del imperio romano pero en la recaudación fue un desastre le hizo perder 10 millones de dólares de entonces al estudio que la produjo de 2010 a esta parte en cambio se volvieron rutina nos hemos acostumbrado a que una película que le haga perder 50 100 millones de dólares al estudio es rutina y hay que ver lo que ocurre con una que probablemente sea el peor fracaso de la historia del cine el peor fracaso comercial digo pero no lo parece superficialmente los últimos jedi los últimos jedi costó 200 millones de dólares se gastó más que otro tanto en en distribución y publicidad digamos 300 millones en números redondos lo que nos da un conto total de 500 millones de dólares bien esa película recaudó más de mil millones de dólares lo cual no da una ganancia de 500 millones de dólares como como estimación más baja esto suena no suena un fracaso aparentemente disney logró en parte esa recaudación exigiendo a los cines que tuvieran esa película en cartelera tres semanas para evitar lo que había pasado con con escuadrón suicida que todos los cines la levantaron en la primera semana al tener críticas demoledoras esa película esto que por cierto está prohibido por las leyes antimonopolio en casi todos los países del mundo fue lo que incrementó artificialmente la recaudación de esa película ahora bien la película fue destrozada por los críticos fue odiada por los fans y mató a la franquicia de Star Wars qué pasa la ecuación recaudación menos costo igual ganancia vale para películas sueltas por ejemplo el niño tuvo muy mala crítica pero costó 20 millones de dólares casi no tuvo gastos de costó 10 millones de dólares casi no tuvo gastos de promoción pongámosle otros 10 millones de dólares y recaudó 70 son 50 millones de dólares de ganancia que me importan las malas críticas esta cuenta no funciona así en el caso de las franquicias en el caso de las franquicias la primera prioridad es mantener viva la franquicia porque es la gallina de los huevos de oro Disney compró Lucasfilms por 4 mil millones de dólares y esa inversión estaba en un 99% justificada únicamente para tener la marca Star Wars que les permitía crear parques temáticos les permitía fabricar merchandising etcétera etcétera las películas son sólo una parte del negocio que pasó cuando la película fue odiada por los fans el merchandising terminó siendo fundido para fabricar toboganes y piletas y los parques temáticos empezaron a cerrar y en este momento Disney se está jugando su última carta a que la novena el noveno episodio de Star Wars sea un éxito si no van a declarar muerta la franquicia y van a hacer un tienen pensado hacer un par de series de televisión para para ver para recuperar lo más posible asumiendo que van a tener pérdidas de miles de millones de dólares ¿cuál es el modelo Star Wars para matar una franquicia? es una receta muy simple que tiene cuatro ingredientes uno una Mary Sue dos un equipo de trabajo incompetente seleccionado por motivos racistas y o de afinidad política tres una agenda política recargada y que tiene que entrar entera en cada película no se pueden dejar un punto afuera no pueden hacer una película ok vamos a hacer una película sobre los gays son maravillosos y después nos ocupamos en otras películas de lo ecológico que son los aborígenes witchy no tenés que meter a los aborígenes witchy a los gays todo en cada película lo cual incluso si tuvieran gente competente que no la tienen trabajando en esas películas no les quedaría espacio para más nada es tenés que meter toda una agenda en una hora y media ni siquiera te alcanza el tiempo para eso solo y cuatro insultar a los fans por qué han adoptado esta estrategia tan estúpida a los estudios de cine y por qué no la abandonan por qué la destrucción de star wars no disparó todas las alarmas en hollywood no una por qué no se sentaron todos a revisar qué estamos haciendo mal perdimos la franquicia de hollywood y yo creo que se debe a a un error que no es propio de hollywood que hollywood lo ha incorporado de los ámbitos académicos norteamericanos hay algo que se suele pasar por alto hollywood no son teóricos no son científicos sociales son hombres de negocios sus agencias de marketing toman el material académico creado por otras personas creado por sociólogos creado por psicólogos etcétera etcétera no lo crean ellos ellos lo estudian y dicen a ver cómo podemos aplicar esto en la práctica para ganar dinero las oficinas de marketing de los estudios de hollywood como marvel no son científicos son técnicos son gente que aplica el trabajo desarrollado por los científicos qué pasa si la teoría está mal tu tu aplicación práctica va a estar mal si haces un avión un aeroplano que no respete las leyes de la física se va a estrellar porque la teoría está mal el aeroplano puede estar extravagante extraordinariamente bien diseñado para una física falsa en este universo no va a volar y eso es lo que le está ocurriendo a hollywood hollywood compró un mito que está dando vuelta hace décadas en los foros académicos de las ciencias sociales el mito de la gran revolución el mito del cambio cultural de occidente hay todo un racimo de revoluciones imaginarias que nunca existieron la liberación femenina la apertura la salida del closet gay un montón de revoluciones que nunca ocurrieron más que en la imaginación de escritores de de tesis de sociología y les pongo una demostración de esto hagamos este experimento imaginario supongamos que alguien filma una remake de el ciudadano kane ambientado en 2019 en color sin cambiar una línea de diálogo escena por escena calcada sin actualizar otra cosa que los modelos de automóviles y la ropa de los personajes y esa película se la hacemos ver a un montón de gente que ha estado viviendo adentro de un termo y no sabe que existe una película llamada el ciudadano kane no sabe que es una remake y la hacemos ver esa película diciendo miren esta película estreno 2019 yo creo que nadie notaría nada raro esa película muestra una cultura que es la nuestra con nuestros valores nuestras costumbres incluso nuestros problemas políticos y sociales como el excesivo poder de la prensa me dirán que elegí un ejemplo tendencioso que otras películas no han envejecido también valga pero si realmente hubiese habido entre 1950 y 2019 un cambio cultural abrumador en occidente con nuevos valores nuevas costumbres una nueva sociedad esa película nos resultaría tan extraña como como si hubiese sido escrita por un vikingo y no es el caso es nos resulta totalmente familiar los temas que trata la forma en que los trata la forma de vivir las costumbres todo nos resulta familiar quizás el lenguaje esté un poco anticuado algunas palabras han desaparecido y han sido reemplazadas por sinónimos por ejemplo hoy nadie diría why no sino drunk si las traducimos al castellano las dos quieren decir borracho o sea no hay realmente cambio cultural en occidente ahora bien las agencias de marketing de de Marvel estudio y compañía toman este mito del gran cambio cultural y dicen los técnicos cómo llegamos a las nuevas generaciones cómo llegamos a este nuevo público e incluso teniendo que sacrificar a los viejos fans y todas sus campañas de publicidad y la película hoy en día es una parte de la campaña de publicidad se basan en esa sociología incorrecta y ocurre algo curioso que el feedback la devolución en internet coincide superficialmente con su teoría errónea y por eso no se dan cuenta de que es un error esta teoría dice hay una nueva generación la que nació después de la enorme revolución cultural de occidente que que tiene estas ideas y están los viejos fans que tienen ideas anticuadas y bueno lo que queremos es seguir recaudando así que vamos a apuntarlo a los nuevos fans y si perdemos a los viejos fans lo perdemos de todos modos lo único que quedan es algunos niñatos grandotes que van a ver películas de superhéroes pero lo importante es captar a la nueva generación ¿qué ocurre? que en internet hay gente que aborrece la película y la destroza lo cual es minoritario pero al mismo tiempo se genera un enorme tráfico un enorme una enorme repercusión de gente que la aplaude bien hay una heroína witchy mujer lesbiana que tiene una pierna ortopédica muy bien y aplauden esos nuevos valores contra los antiguos superhéroes machistas retrógrados superficialmente coincide con la teoría eso ¿qué ocurre? entonces ¿qué pasa? estos tipos dicen bien hemos logrado nuestro objetivo de llegar a los nuevos fans a la nueva generación y tenemos a estos fans viejos que aborrecen la película ¿qué ocurre realmente? que ese fandom tóxico que creen que son según las declaraciones de Marvel Studio hombres blancos de más de 40 años que no soportan ver una mujer en un papel protagónico son todos los fans jóvenes viejos hombres mujeres blancos negros alunares amarillos todo el mundo aborrece su maldita película ¿de dónde procede ese enorme tráfico favorable en internet? por ejemplo que entra Rotten Tomatoes y da 5 estrellitas sin ningún comentario desde 20 avatares distintos vamos a hacer subir el ranking de esta película de militantes políticos de izquierda que generan un tráfico enorme porque están todo el día el pedo en internet pero no van a ir a ver la película y no les gusta el cine no son fan de esa franquicia no son fan de Marvel no son fan de Star Wars les importa un bledo les llamó la atención que pusiste una aborigen witchy lesbiana con una pierna ortopédica como super heroína y te adularon en internet de arriba abajo por eso todo ese tráfico político no va a meter una persona en las salas de cine y esto es lo que no entienden toda esa fan base imaginaria que es en realidad un tráfico político que no tiene nada que ver con el cine no deja ganancias pero parece confirmar la teoría errónea en la que se basan las campañas de marketing entonces dicen bueno quizás esta película fue un fracaso pero hemos logrado captar a la nueva generación y tenemos que seguir así tenemos que insultar seguir insultando al fandom tóxico que son todos los fans lo que llaman el fandom tóxico son todos lo que consideran que es una parte indeseable del público es todo el público para ganar a estos nuevos fans que no existen que esta nueva generación que no existe y esta campaña de marketing errónea está matando a Hollywood hoy en día como dije hay dos franquicias que separan a Hollywood de dar pérdida Marvel que quizás se suicida este año y DC Comics si las pierden como ya perdieron Star Wars y si todo lo demás sigue así Hollywood va a dar pérdida en la década que viene vamos a tener un cine norteamericano deficitario ¿qué va a ocurrir entonces? va a tener que ser el cine norteamericano que ser subsidiado y los subsidios estatales son la muerte de la calidad el cine subsidiado es la muerte del cine como lo podemos comprobar en todos los países que tenemos una política de cine subsidiado como Argentina Argentina había tenido un cine comercial con potencial de competir en el mercado internacional en la década del 80 90 hasta que vino la política de subsidios se filmaron dos películas de propaganda bien hechas que sobre sucesos históricos con un contexto con un subtexto local y del momento y nada más la política de subsidio mata el cine y eso lo vamos a ver en la década que viene en el cine de Hollywood vamos a ver un cine norteamericano muerto donde ya no les interesa llegar al público les interesa seguir cobrando el subsidio y las salas van a estar llenas de humo quién va a copar el mercado el mercado que deje vacante Hollywood y acá es un problema porque tanto Mumbai como Hong Kong tienen el potencial técnico de lanzarse a copar el mercado internacional pero no tienen el interés Hollywood no tuvo más remedio que lanzarse a copar el mercado internacional porque su mercado local era muy reducido eran unos 200 millones de personas algo así tenían que lanzarse al mercado internacional porque si no no recuperaban la plata de películas que cuestan cientos de millones de dólares como son las películas de superhéroes Mumbai tiene en cambio no solo la India tiene los otros países de la península índica como Pakistán o Cachemira y además tiene todo el Turkestán que tiene un gusto muy similar en cuanto a películas a los indios y además odian a los norteamericanos entonces tienen un mercado local de mil millones de personas por lo menos tienen un mercado local muy grande y además tienen un problema no pueden apuntar al mismo tiempo al mercado local de mil millones de personas y al mercado internacional porque ese mercado local tiene gustos muy puntuales muy específicos las películas que han tenido éxito en el mercado internacional como Mi nombre es Khan no gustaron en la India entonces no tienen interés no es que no tengan el potencial técnico de lanzarse a copar el mercado internacional y algo parecido ocurre con Hong Kong Hong Kong tiene un mercado interno China de mil quinientos millones de personas ¿qué más cree? no están interesados en salir a copar el resto del mundo apuntan a ese mercado local gigantesco ¿qué va a pasar? yo creo que vamos a pasar a un modelo de cine politeísta donde no haya ninguna meca donde un día veamos una película china un día una película norteamericana otro día una película mexicana mexicana aparezcan películas del cine africano que son prácticamente desconocidas y tienen un presupuesto incomparablemente menor al cine de Hollywood Mumbai o Hong Kong pero en en Nigeria por ejemplo hay una industria del cine que en cantidad de películas es muy considerable lo que pasa es que son películas de muy bajo presupuesto y muy muy escasa distribución únicamente vistas en el mercado africano que es un mercado muy pobre además o sea vamos a tener una mucho mayor diversidad por otra parte yo creo que al público que está saturado del cine de Hollywood le gustan el cine indio le gusta el cine chino por motivos equivocados está harto de la corrección política de Hollywood y se encuentra con un cine distinto y dice wow esto es diferente y no se da cuenta que hay ahí otra corrección política con la que todavía no está familiarizado no es que ese cine no tenga su propia corrección política el policial chino por ejemplo con sus policías incorruptibles siempre valientes siempre respetuosos de la ley es muy difícil que entre en un público que nos hemos acostumbrado al policial negro durante décadas y la censura china no va a permitir otra cosa que esos policías intachables incorruptibles o sea ese cine no tiene potencial no por motivos técnicos de lanzarse al mercado internacional por otras razones el cine indio por su parte consiste en un 99% en variaciones de Romeo y Julieta con musulmanes hindúes en lugar de montescos y capuletos y esto suena muy bonito hasta que vemos cuatro o cinco películas y nos damos cuenta de que Romeo siempre es musulmán y Julieta siempre es hindú nunca al revés es un cine a favor de la tolerancia y la diversidad pero en una sola dirección por otra parte en ese en ese cine se habla muy bien en contra de la en contra de la intolerancia religiosa y nos muestra a estos musulmanes hindúes enamorados pero nunca hay la menor mención al régimen de castas pero ni siquiera de pasada o sea ese cine tiene su propia agenda tiene su propia corrección política simplemente que todavía no estamos familiarizados con ella pero después de ver diez películas el público va a estar tan saturado de esa agenda política como lo está del feminismo y la demás basura de ultra izquierda de Hollywood así que ¿qué va a pasar en la próxima década? no sé solo hay una cosa segura si Hollywood no cambia de rumbo si sigue aplicando el modelo Star Wars para destruir franquicias vamos a ver la muerte de Hollywood en los próximos años nos estamos viendo hasta la próxima les dejo les dejo en la descripción el link del video del Picalibro y les dejo también un link de la página web de la defensa civil para los que sean de por acá cerca con algunos consejos razonables de qué hacer y qué no hacer con este clima nos estamos viendo hasta la próxima muchachos tenemos un problema DC Comics tiene a la mujer maravilla que surgió de un fanfiction porno y no solo fue convertida en canon sino que se ha vuelto tan importante como Batman o Superman nosotros no tenemos a ninguna super heroína relevante estuvimos trabajando en eso jefe lo pensamos toda la noche tomamos una mujer la vestimos como el Capitán América la llamamos Capitana Marvel que le parece están despedidos vamos a ver